Sí, gracias señora vicepresidenta, por favor. Usted ha hablado de atropellos, bloqueos, repartos, desprestigio. ¿Es posible trabajar en estas condiciones dentro del gobierno, por un lado? Y lo otro es, ¿cuál va a ser, en qué consiste, cuál es el impacto que tendrá esta reestructuración de la vicepresidencia que ha dispuesto el presidente? Bueno, en realidad, nunca es fácil trabajar lo positivo y lo bueno. Siempre vamos a tener la adversidad. En realidad, cuando alguien quiere hacer lo mejor, siempre vamos a encontrar. Eso nos caracteriza a los líderes que hemos podido, en realidad, llegar a tener un espacio notorio, porque el esfuerzo siempre va a ir de la mano. Los valores nobles como el perdón, valores nobles como el orden, valores nobles como la justicia, siempre nos van a llevar al buen camino, independiente de lo mal que quieran hacernos quedar o quizás hacernos ver de esa forma. Esto no será la excepción, queridos ecuatorianos, no será la excepción. Vamos a brillar, vamos a tomar las mejores herramientas y a los mejores ecuatorianos para llegar a ser de beneficio al Ecuador. Los ecuatorianos, como vuelvo a repetir, tenemos una marca en el mundo y eso es lo que tenemos que sacar a relucir. Entonces, la reestructuración, entiendo que al recortar el personal, que eso es prácticamente la reestructuración, entiendo que tendrá que ser dado para que la vicepresidencia tenga las herramientas necesarias, ya que en el otro lado prácticamente del mundo necesitamos un equipo. Yo no puedo ir sola, no creo que el presidente haya pretendido que vaya sola a una misión tan importante, tan relevante en el mundo como es en este momento Israel y Palestina. Aparte de todo, soy una mujer que conoce a Israel, que sabe las virtudes que existen en ese lugar y sabe también los beneficios que podría traer al Ecuador, sin duda alguna. No duden, ecuatorianos, que mi mejor trabajo será para traer lo mejor también de ese país a este país. Nunca lo dude, no los voy a dejar. Mi presencia será notable en el Ecuador aún estando kilómetros de distancia, porque ese es mi compromiso con el pueblo ecuatoriano. No abandono el barco. Quizás me envían lejos, pero las buenas personas sabemos cómo darle la vuelta, sin duda alguna, de los peores momentos sacar los mejores, y eso se merece Ecuador, lo mejor siempre. Gracias y por último a Daniel Baca de La Travesía.